A continuación, círculos de brazo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. A continuación, lateral arm circles. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. A continuación, círculos de brazo. Cinco, cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡tiempo de descanso! Dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. A continuación, golpes de puño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Siete, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. A continuación, golpes de puño. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, presión de palmas. Cinco, 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 cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte, tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. Tiempo, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Tiempo, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tiempo de descanso. A continuación, swing backs. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, plank press back. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, swing backs. Cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Un, dos, cuatro, tres, ocho, nueve, diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Tiempo de descanso! A continuación, tricep tips. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, swing backs. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. A continuación, tríceps tips. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Uno, ¡vamos! Ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! A continuación, plank, press back. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! Dos, tres, ocho, nueve, diez, ¡tiempo de descanso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez, tiempo de descanso. A continuación, tríceps dips. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tiempo de descanso. A continuación, tríceps plank. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, tiempo de descanso. ¡Vamos! ¡Vamos! A continuación, walkdowns. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres, unos. Uno, nueve. Dos. Tres. 10 10 11 13 15 15 15 16